Buenos días, buenos días. Bueno, por lo menos para la entrega formal, por lo menos para la entrega de la recepción de recursos públicos, por lo menos vamos a dar lectura de acto. ¿Por efectos de registro su quiero nuestros nombres? Claro que sí, claro que sí. Sí, muy bien. Empezamos, soy Tudor Cruz Ibarra, soy representante de la Secretaría de Municipal de Función Pública, órgano interno de control con la Secretaría de Cultura del Instituto de Cultura de Baja California. Mi nombre es Alberto Bailón-Rabelín, soy el enlace para el Instituto de Cultura en las cuestiones de entrega de recepción. Soy el señor García Orza, representante de la producción general de patrimonio de y la subsecretaría de patrimonio de los estudios. Bien, su servidor, Rubén Enrique Cabello Ruiz, en carácter de coordinador administrativo de la Secretaría de Cultura y enlace para los propósitos de entrega de recepción. Gracias. Mi nombre es José Ricardo Cortés y lo recomiendo a recibir la subsecretaría de patrimonio de los estudios. Ricardo González, quien fue como testigo. Gracias. Pues damos lectura entonces. Ahora, si no está, doy la lectura yo. ¿Lo quieres? No, 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 no. Sí, adelante. Muy bien. Vamos a leer el acta, son parecidas, pero esta va para la Secretaría de Cultura. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y demás relativos a la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, número 32, sección 1, de fecha 7 de agosto de 1998, en la que se establecen las bases generales mediante las cuales los titulares de las dependencias, entidades y unidades administrativas entregarán a quienes lo sustituyan al término de su empleo, cargo o comisión, los asuntos de su competencia, así como los recursos humanos, materiales, financieros y demás que le hayan sido asignados, se hace constar en la presente. ¿Qué? Aquí va a ser nada más. Los datos que aquí estamos nosotros plasmados, a los que nos dieron previamente, si hubiera algún error o algún cambio, me lo hacen saber para ahora emitir el acta final, ya definitiva con los datos correctos, ¿no? Entonces, ahorita siendo las 10.58, en la Ciudad de Mexicali, el 1 de noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Cultura, ubicadas en la Avenida Álvaro Oregón, 1209, Colonia Nueva, Segunda Sección, Código Postal, 21.100, Mexicali, Baja California, el ciudadano Armando García Orso y el ciudadano Josué Betrán Cortés, quienes se identifican con sus credenciales de lector. Documentos cuya copia simple se anexan a la presente con motivo del término de gestión del ciudadano Armando García Orso, ha presentado en su carácter de subsecretario y la designación de que fue objeto el ciudadano José Betrán Cortés como subsecretario de Patrimonio y Difusión Cultural por parte de la ciudadana Almadelia de Jesús Álvaro Ceballos, su identificación para ocupar la titularidad del puesto a partir del 1 de noviembre de 2021. Se procede a llevar a cabo la entrega y recepción de los recursos asignados a esta unidad administrativa. Bajo protesta de decir verdad, los comparecientes hacen las siguientes declaraciones. Primero, manifiesta el ciudadano Armando García Orso, ser originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, haber desempeñado el cargo de subsecretario durante el periodo comprendido del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020. Al 31 de octubre de 2021, perdón. Tener su domicilio particular en el... Y designar como testigo... A ver, Magdalena. Perdona. No puede ser porque se llena así. Maestra. Ya te estoy bien. ¿Por acá? Perdón. Buenos días. Designar como testigo de asistencia para los efectos de la presente a la ciudadana Magdalena Jiménez Molina, quien se identifica con... Documento que se anexa copia simple a la presente y cuyos rasgos físicos concuerdan con quien la aporta, manifestando tener su domicilio en... Segundo, por su parte, el ciudadano Josué Beltrán Cortés manifiesta ser originario de la ciudad de Tijuana, Nueva California, tener su domicilio particular en... Y designar como testigo de asistencia para los efectos de la presente al ciudadano Ricardo González Rentería, quien se identifica con su credencial de lector. Documento de que se anexa copia simple a la presente y cuyos rasgos físicos concuerdan con quien la aporta, manifestando que de su domicilio en... Tercero, fungen como enlace y como representantes para la presente acta, los ciudadanos Rubén Enrique Carillo Ruiz y Pilar Flores Ibarra, respectivamente. Cuarto, manifiestan el funcionario entrante y saliente estar de acuerdo en llevar a cabo el proceso de entrega de sesión de forma ordenada y transparente, de manera que se garantice la debida continuidad de las acciones del cargo a la Subsecretaría de Patrimonio y Difusión Cultural. Por su parte, el ciudadano Armando García Bolso realiza la entrega al ciudadano Josué Beltrán Cortés de un disco compacto que contiene información actualizada al 30 de septiembre del 2021, considerada conforme al sistema informático de entrega-recepción autorizado por la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública y relativa a los siguientes anexos de la Subsecretaría de Patrimonio y Difusión Cultural. El primero es el informe de gestión. Segundo son los recursos materiales. Tercero, recursos financieros. Cuarto, estados financieros. Quinto, recursos humanos. Sexto, situación programática presupuestal. Séptima, programa de inversión. Octavo, marco normativo. Y noveno, marco de actuación. Se hace constar que la documentación relativa a los anexos consignados en la presente acta está completa y en perfecto orden y obra en los archivos de la dependencia de identidad. Quinto, el ciudadano Armando García Bolso manifiesta haber proporcionado, sin omisión alguna, todos los elementos necesarios para la formulación de la presente. Asimismo, declara que no fue omitido algún otro aspecto importante relativo a su gestión. Los anexos que se mencionan se incluyen en el disco compacto antes mencionado, del cual se reproducen cuatro tantos que constituyen parte integrante de la presente, mismos que son debidamente asignados por los que intervienen al calce para debida constancia y efectos legales a que haya lugar. La presente entrega no implica liberación alguna de responsabilidades administrativas, civiles, penales o laborales que pudieran llevarse a terminar por la autoridad competente en los términos de las disposiciones legales aplicables con posterioridad al ciudadano Armando García Bolso. Sexto, el ciudadano Josué Beltrán Cortés recibe con las reservas de ley del ciudadano Armando García Bolso todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la presente acta y sus anexos para lo cual se estará a lo dispuesto de los artículos sexto y décimo octavo de la ley de entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos para el Estado de Baja California y décimo del manual para la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Poder Ejecutivo de Baja California, el cual establece lo siguiente, el plazo de 45 días hábiles previstos en los artículos sexto y décimo octavo de la ley del que se dispone el servidor público entrante para la verificación del contenido del acta. Dicho plazo correrá a partir del día del siguiente a la fecha de suscripción del acta, debiendo el servidor público entrante notificar a la Secretaría de las posibles irregularidades detectadas. Cabe mencionar que de acuerdo al artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de California, el ciudadano Josué Beltrán Cortés tiene dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión para presentar ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública su declaración de situación patrimonial. Asimismo, se hace el conocimiento al ciudadano Armando García Orso, que tiene 60 días naturales siguientes a la conclusión del cargo para presentar su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública. En otros hechos, la información generada en el periodo del 1 al 31 de octubre del 2021 se encuentra disponible para su revisión o consulta en la Secretaría de Patrimonio y División Cultural de este ente público. Previa lectura de la presente y no habiendo otro hecho que constar, siendo las 11.06 minutos del 1 de noviembre del 2021, firmado por Potriplicado para esta debida constancia y efectos legales de todas sus fojas y anexos compactos los que en ella intervienen y se protesta al mensaje. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Si es que siempre llegamos sufficient, ¿no lo hubiese? a la piscina de yo pego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!